Y enviaros un mensaje, comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56 NBR, la radio, 90.5, desde Navarro La licenciada Paula Urcada está abocada, específicamente, específicamente es una manera de decir Está abocada, entre otras cosas, en este momento, a la coordinación de actividades para la feria virtual Que se realizará el próximo fin de semana, Feria Virtual de Emprendedores Nos parece una idea sabrosa, interesante, y por eso la contactamos Hola Paula, buenos días Buen día Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias Me alegra mucho Bueno, si nos contás un poquito cómo viene esta idea genial, nos va a interesar mucho Bueno, la idea esta de la feria virtual sucede como alternativa a un evento que suspendimos Que fue el mercadito de otoño que teníamos planificado Que, bueno, se suspendió por, bueno, el contexto sanitario y tecnológico no era seguro realizarlo Y ya después no estuvo permitido Así que no nos quisimos quedar con las ganas de hacer una feria Y pensamos de qué manera la podíamos hacer Surge entonces esta idea de hacerla de una manera virtual Que claramente no es lo mismo, pero así como no es lo mismo que una feria presencial Tiene otros condimentos que también están buenos para los emprendedores La idea es que este sábado y domingo, 12 y 13 de junio Se va a habilitar una plataforma, es como una tienda online Que va a estar habilitada solo por el sábado y el domingo Donde varios emprendedores que son parte del programa Navarro de Impulsa Van a estar mostrando y también vendiendo sus productos a través de ese canal La idea es que, bueno, que podamos acompañar a los emprendedores Que podemos comprar, hay cosas que son muy lindas Hay que aprovechar también el tema de que Perdón, tengo un poquito El fin de semana siguiente es el Día del Padre Y también hay algunas propuestas para eso Pero de todas maneras, si no, entrar como una forma, como un paseo Para poder conocer lo que emprendedores de Navarro Porque son todos emprendedores locales Realizan, ¿sí? Hay gente que todavía no es muy conocida De las cosas que realiza Y está bueno para poder darse a conocer Me parece importante tomar la idea de que son solo esos dos días Digo, tomar la idea porque de pronto puede haber quien crea que se puede extender Son dos días, doce y trece de junio ¿En qué horarios, Paula? Son dos días, doce y trece de junio La tienda online va a estar habilitada Desde las cero horas del día sábado, digamos Sí Hasta las veintitrés cincuenta y nueve del día domingo Ah, mirá Todo el sábado y todo el domingo va a estar habilitada la tienda online Entonces yo La compra se puede realizar directamente en esa plataforma Entonces yo ingreso Y de ese modo puedo hacer la recorrida Y contactarme con alguno de los responsables Tal cual, directamente se hace la compra Uno ingresa a la tienda online Y te van a aparecer productos Va a haber diferentes formas de ordenarlos Por precios No necesito contactarme con una persona Va a estar automatizado eso, digamos Es como si vos entraras a Mercado Libre ¿Pero es un ejemplo? Por ejemplo, vos directamente seleccionás el producto que querés Lo agregás al carrito Puedes seguir comprando y agregando productos del mismo O de diferentes emprendedores Una vez que vos terminaste de elegir todos los productos Finalizás la compra Cargás los datos tuyos para que después podamos contactarte Y directamente terminás la compra Después, toda esa información la va a recibir el vendedor Y se va a contactar el vendedor con el cliente Perfecto No en la forma de pago, la forma de entrega Todo eso se acuerda luego con el vendedor Es muy buena Es muy buena Yo me había hecho otra idea Pensé que iba a haber una interacción personal Que iba a haber un horario Que uno podría entrar Hacer una recorrida Por, no sé, me imaginaba Muchas ventanas de Zoom Y contactarme con el vendedor Pero de este modo yo recorro Tranquilo Dispongo de todo el tiempo que quiera Hago la selección de los productos que quiera Y los puedo ir entonces marcando para comprar Está muy bueno Muy bueno Exactamente Es como entrar a una plataforma esta de venta online Cualquiera ¿Y cómo llegamos a... ¿Cómo sabemos cuál es la plataforma? La plataforma va a estar habilitada El día sábado a las 10 horas Sí, pero ¿cómo ingreso? ¿Cómo la busco? Ahí te digo Es un ingreso A través de la página de la municipalidad Ah, a través de la página de la municipalidad Navarro.gov.ar Barra tienda Perfecto Pero a través de la página de la municipalidad Sí A través de la página de la municipalidad O si no Puedes escribir directamente La dirección Navarro.gov.ar Barra tienda Y te lleva directamente a la tienda Es buenísimo Esto Hoy no está habilitada Va a estar habilitada el sábado ¿Sí? Es buenísimo Sí Hay algo que está bueno Que me gustaría también remarcar Es que el desarrollo de la plataforma Es nuestro Digamos Es municipal No es que nosotros contratamos un servicio Sino que es desarrollo de los programadores de la municipalidad Claro También eso es un dato interesante Está bueno Me parece que está bueno Que es laburo Laburo nuestro Desde el municipio Y que lo desarrollamos con las características Que nosotros creemos que hoy por hoy son necesarias Es un inicio Es una primera prueba Un primer intento con esto Porque la realidad es que no Si bien algunos emprendedores tienen tienda propia online No son la mayoría Y entonces queremos mostrar que esto también es un canal de venta Como una vidriera también Porque tal vez este fin de no les compren Pero si los conozcan Sí, sí, claro que sí Que es una vidriera Es una muy buena idea realmente Permítanme felicitarlos Porque me parece que es algo muy, muy interesante Y en cuanto a... Ya que estamos ¿Cómo van los talleres? Los talleres van muy bien Ya arrancó la primera semana Ya transcurrió la primera semana de talleres Hay más de 800 inscriptos en total A todos los talleres, digamos Y hasta el momento La repercusión que hemos tenido es muy buena Así que nosotros estamos muy contentos Con los resultados que vamos teniendo hasta el momento Muy bien A ver, vamos entonces otra vez con... Con la feria Desde el sábado a la hora 01 Hasta el domingo a las 23.59 Va a estar evitada a través del ingreso en la página municipal La tienda que corresponde a los emprendedores locales La feria de emprendedores locales Todo un fin de semana para que podamos conocer La enorme cantidad de emprendedores que tenemos en Navarro Realmente es un número muy, muy significativo Los productos que podemos ver, elegir, disfrutar Y hacer, consecuentemente, las compras que hagan falta Toda una novedad en el desarrollo de una plataforma Que ha sido hecho por la gente de Navarro La gente del municipio Lo cual también es un dato significativo Genial, Paula Hay más de 30 emprendedores que se sumaron a esta propuesta En el programa municipal tenemos casi 300 emprendedores Bueno, pero hay que ir despacio Sí, no, el tema es animarse también Claro Porque se comprende Se comprende también esto de que Bueno, que va a llegar el momento En el cual todos se van a enganchar Pero puede haber alguna situación Por la cual todavía no se animan Es natural No, para nosotros Nosotros estamos contentos con el número de emprendedores Que se sumaron Porque es algo nuevo Claro Es algo distinto De hecho, para la feira presencial Había más de 80 emprendedores que se sumaron Claro Pero esto es distinto y es nuevo Y tal vez al ser nuevo, como decís vos Todavía hay algunos temores Para todos los emprendedores que participan Eso es totalmente gratis Así que eso no es un riesgo que ellos corren Pero igual sigue siendo algo nuevo Entonces, nosotros queremos mostrarles Que es un nuevo panel de venta Y que es posible Eso para los emprendedores Y también mostrarle a toda la comunidad de Navarro Que es lo que están haciendo Y que hay cosas realmente Que son hermosas Que hacen y que venden Bueno, sos buena vendedora además Ah, sí, bueno Bueno, Pau, gracias Gracias a vos Le mando un saludo a todos Bueno, igualmente Muchas gracias Muchas gracias y mucho éxito Ojalá que esto se repita Cuenten siempre con nuestro apoyo Porque por acá también viene un poco La pospandemia, la salida Y bueno, las nuevas Las nuevas realidades Nueva normalidad Que nos va De algún modo Se va dibujando en el horizonte Y con la que nos tenemos que ir familiarizando Así es, muchas gracias Un beso grande Chau, chau, gracias Estuvimos hablando con Paula Urcade Ella tiene a su cargo Las políticas de desarrollo social Y en este caso La feria de emprendedores Que se regresará el fin de semana Va a estar muy, muy interesante Estamos en Instagram